¡Ey! ¡Que sopí! ¡Aaah! ¡Que lo saques! ¡Ey! ¡Ciércoles! 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 ¡Aaah! 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 ¡Cumri dentro! ¡Ciércoles! ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes, por estar presente, por su presencia, gracias a ustedes, nosotros tenemos trabajo, por ustedes somos donde somos, estamos donde estamos. Hola chicos, hola, hola, para mi amiga, que es Celia Neira, saludos para Arequipa, para Lampayeque, Lampayeque, dice. ¿Qué bueno, Mami? ¿A quién me dices Mami? ¿Ruby? Para Rubyque, Rob. Para Arriba, Vera, Meislero, Alec. Hay que llegar con su chat, que dice. ¿Ya mami? ¿Cómo? es que cuando hay amor cuando ambos cuando ambos se entregan amor los dos es correspondido es bonito el amor es un amor José también entonces es una canción para todos los corazones enamorados que dicen solo tú solo tú mi amor solo tú no es eso 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 ¡Atenora, atenora! Por favor Por favor, no nos acercen al distinto, por favor Es aquí por la elección, por favor ¿Qué pasó?